Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento mi amado salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento mi amado salvador yo te agradezco por todo lo que haces por todo lo que hiciste y todo lo que harás yo te agradezco por todo lo que haces por todo lo que hiciste y todo lo que harás hay momentos hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte de lo que siento lo que siento para decirte para decirte lo que siento mi amado mi amado salvador mi amado salvador Por todo lo que hiciste y todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que hiciste y todo lo que harás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!